¡Ahí viene Manteca! Yo soy el mantequero más bravo del solar Que yo soy el mantequerito más bravito del solar La traigo bien dura y bien sabrosona Para los pollitos que les gusta el vacilón Porque yo soy el mantequero más bravo del solar Que yo soy el mantequerito más bravito del solar Cuando yo traigo la manteca a los pollos pongo a gozar Belén Mantequero, tú eres el bravo del solar Tú eres el bravo del solar Tú eres el bravo del solar Mantequero, tú eres el bravo del solar Eh, que de champa o de cholula De Puerto Rico, de Puerto Rico, de Cuba Mantequero, tú eres el bravo del solar Eh, mantequero, mantequero Tú eres el bravo en el solar, tú ves Mantequero, tú eres el bravo del solar Juega, mantequero, tú eres el bravo del solar Mantequero, tú eres el bravo del solar Mantequero, tú eres el bravo del solar Así con mantequero, mantequero, tú eres el bravo del solar Ajá, manteca amarilla Mantequero, tú eres el bravo del solar Mantequero, tú eres el bravo del solar Mantequero, tú eres el bravo del solar Juega, manteca Mantequero, tú eres el bravo del solar